Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con gusto. Sean bienvenidos nuevamente, sean bienvenidos a nuestro mundo. El día de hoy quiero que me acompañen en un recorrido muy especial, aquí precisamente en Ojuelos, Jalisco. Sean bienvenidos a Ojuelos, Jalisco. En este momento nos encontramos en la plaza del Padre Hidalgo, en la plaza Hidalgo, que por supuesto fue construida en 96 arcos, que ahorita voy a hacer un recorrido panorámico. Sin embargo, aparte de los 96 arcos, tenemos esta entrada principal monumental, pues es prácticamente el orgullo de aquí, de Ojuelos, Jalisco. Sean bienvenidos a este maravilloso recorrido, sean bienvenidos al Parian, sean bienvenidos a la parte central comercial de nuestro querido Ojuelos. Voy a hacer un recorrido por cada uno de los espacios y cada uno de los arcos que componen este Parian, y que pues fue construido por el benefactor de la ciudad, el señor Cura Maciel, que fue prácticamente el que diseñó y construyó pues este maravilloso espacio, que ahora es considerado el Parian y la zona comercial de aquí, de nuestro querido Ojuelos, Jalisco. Voy a hacer una toma panorámica, voy a girar un poco la cámara para que vayan visualizando a mis espaldas. Si pueden ir contando, son 96 arcos que componen este maravilloso espacio del Parian, aquí en Ojuelos, Jalisco. Esto es prácticamente pues la primera línea de arquería. Voy a girar un poco más para ahora en el lado opuesto, en el sentido opuesto. Voy a ir enfocando la segunda línea de arquería, y en su parte central tenemos esta monumental, pues, hasta de la bandera, que por supuesto en este momento, por no ser día un tanto simbólico, representativo, pues no se encuentra el lienzo patrio. Y como pueden visualizar ahí a mis espaldas, ahora tengo por este lado la segunda línea de arquería, que entre los dos prácticamente pues componen los 91 arcos, los 90 arcos, que integran pues este Parian aquí en nuestro querido Ojuelos, Ojuelos, Jalisco. Bien, sigo en el recorrido, ya seguramente usted ya contó los arcos, y para rematar y culminar en esta maravillosa entrada, en esta entrada principal, pues que prácticamente con esto hace una infraestructura maravillosa. Como podrán, podremos recordar, pues este pueblo Ojuelos, Jalisco, fue creado, fue fundado prácticamente, considerado como la parte central de nuestro México, porque era aquí justo donde descansaban todos aquellos que traían la riqueza de Zacatecas, para el estado de Querétaro, después a la Ciudad de México, para posteriormente llevarlo al puerto de Veracruz. Lo primero que se funda aquí ha sido lo que es el fuerte, que ya en otros de los videos pues hemos visitado. Sean bienvenidos a Ojuelos, y pues prácticamente esta era la parte que les quería compartir, este Parian, este maravilloso lugar, que se compone de distintos giros, de distintas tienditas, que están aquí a lo largo de esta maravillosa infraestructura. Y con estas imágenes nos despedimos, gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por darle like y recomendar, y nos vemos en el próximo video. Esto fue Ojuelos, Jalisco.